Hola a todas y todos. Bienvenidos al cuarto vídeo de la serie llamada Entendiendo los chilenismos con Español UC. Hoy vamos a revisar otros tres chilenismos. Al igual que la vez pasada, veremos cómo se usa en un diálogo real, el significado o sinónimos y algunos ejemplos extra. Ahora bien, pongámonos a trabajar. Los chilenismos del día de hoy son achuntarle, al seco y aperrar. Vamos con el primer chilenismo, achuntarle. Ayer tuve la prueba de español. ¿Y cómo te fue? No lo sé, pero creo que le achuntea a la mayoría. ¿Sabes cuántas personas vinieron a la fiesta? No lo sé. Adivina, intenta achuntarle. No sé, ¿cómo se encuentra? Exacto, le achuntaste. La palabra achuntar significa acertar o dar en el blanco. Frecuentemente se usa con el pronombre le. Ejemplo, hay que achuntarle al blanco. Otros ejemplos. Ayer se repartió el premio de la lotería y solo una persona le achuntó. Cuando tires la basura, debes achuntarle al basurero. Vamos ahora con el segundo chilenismo, al seco. Hijo, tómate las pastillas con el agua al seco. Muy bien, mamá. Después de hacer ejercicio, me tomo un litro de agua al seco. La expresión al seco significa beber un líquido hasta acabar su contenido y sin parar. Vamos a ver otros ejemplos. Ayer en la fiesta, mis amigos se tomaron una lata de cerveza al seco. Me bebí el café al seco para poder despertar. Me tomé el jugo del mote con huesillo al seco. Estaba delicioso. Vamos ahora con el último chilenismo, aperrar o ser aperrado. Hay que entregar el informe de la oficina mañana a primera hora. Muy bien, entonces tendremos que quedarnos hasta tarde. Así es, tenemos que aperrar. Exacto. Me alegra mucho que hayas podido salir de la crisis en la que estabas. Sí, a veces es necesario aperrar solo y salir adelante. El verbo aperrar significa insistir en una empresa u objetivo sin importar las complicaciones o dificultades. Se usa también como adjetivo, aperrado, para la persona que sale adelante de un problema o una crisis. Esta palabra viene de perro, animal considerado esforzado y trabajador. Otros ejemplos. Los bomberos son personas muy aperradas que no temen poner su vida en riesgo por otros. Olvidé que ayer teníamos prueba de español. Sin embargo, aperré y me fue muy bien. Muy bien, esperamos que te haya gustado este video. No olvides escribirnos en los comentarios cualquier duda que tengas. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos. Adiós.